¿Eres una de esas personas que va subiendo escaleras dando zapatazos en cada uno de los peldaños con la espalda encorvada y la cabeza adelantada y que al bajar además de seguir encorvado va dejando caer su peso e incluso rebota en cada uno de los escalones? Pues te invito a que lo hagas de una manera diferente, impulsándote suavemente en cada uno de los pasos a la vez que mantienes una postura erguida que lo ideal sería que conservarás también cuando bajas los escalones no hace falta adelantar mucho la cabeza para verlos y mientras amortiguas el peso de tu cuerpo en cada uno de los pasos al bajar. Por si fuera poco normalmente subimos cargados con peso o con alguna mochila por lo menos en el conservatorio de hecho hay alumnado que sube con las mochilas del conservatorio más las del instituto o las del colegio y algunas veces lo hacemos mirando el móvil más de la cuenta y encima ahora con la mascarilla. En cuanto a la pregunta ¿qué es mejor apoyar toda la planta del pie en cada escalón o solo la puntera? Pues va a depender un poco de la anchura y la altura del escalón así como de nuestra edad. Los niños más chiquitines y las personas mayores que no tienen un equilibrio muy establecido pues lo más probable es que apoyen de forma intuitiva todo el pie y es lo correcto. Es más, los más chiquitines y los más mayores es probable que suban cada escalón con los dos pies. Primero un pie y luego el otro y un escalón. Primero un pie y luego un otro y otro escalón. En vez de alternar los pies cada uno en un escalón como nosotros que además podemos aprovecharlo para hacer un entrenamiento subiendo solo con la parte delantera del pie. No digo los dedos sino la parte del pulpejo, el metatarso y a partir de ahí podemos articular el tobillo y la rodilla y conseguir hacer un ejercicio más efectivo a la hora de perder calorías, a la hora de tonificar nuestras piernas y a la hora de mantener una actividad física saludable en nuestro día a día. Así que recuerda, en vez de subir las escaleras de forma pesada pegando un zapatazo en cada escalón, incluso arrastrando los pies con la espalda toda encorvada y la cabeza adelantada, mantén una postura erguida y recréate suavemente en cada uno de los escalones sintiendo el impulso de tu pierna mientras apoya solamente la parte delantera del pie. Y a la hora de bajar, en vez de dejarte caer con desgana en cada uno de los escalones, incluso rebotando para hacer todavía más daño a cada una de las articulaciones, mantén una postura erguida, aunque con la mascarilla sea un poco complicado, quizás tengas que adelantar la cabeza y recréate en sostener tu cuerpo en cada uno de los pasos de forma liviana y ligera. El Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón, dentro del Proyecto de Educación para la Salud Postura Sana y desde el curso 2016-2017, está inscrito en el programa de la Junta de Andalucía Escaleras es Salud, desde el que se promueven hábitos saludables como subir y bajar escaleras. Si quieres inscribir a tu centro educativo de trabajo o incluso a tu edificio en este programa, te invito a que visites su blog escalerasessalud.wordpress.com En él encontrarás muchos recursos para aprender y compartir. Y ya sabes mi lema, mucha música y mucha salud.